Nosotros tenemos que cambiar y nosotros tenemos que seguir con todas las medidas que habíamos aprobado. En la estrategia económica y social tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciendo esfuerzos y tenemos que producir. El país tiene económicamente que reproducirse con lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque el bloqueo, a la gente no le gusta decir, ah, ya va otra vez con el bloqueo. Bueno, compañeros, pero es que el bloqueo existe y el bloqueo está recrudecido. Hay un grupo de gente que dice, no, eso no existe, eso es un espejismo. Bueno, un espejismo de los revolucionarios, de los cubanos. Y cómo es que anualmente, desde el año 1992, la Asamblea General de la ONU llega a votación una resolución contra el bloqueo, que de manera abrumadora se vota para que se levante ese bloqueo económico. Eso no es un espejismo de Cuba porque eso se analiza, inclusive en la ONU por la Asamblea General. O sea, el bloqueo sí existe, el bloqueo está recrudecido. Esta situación que tiene el país hoy no es por el bloqueo simplemente, es por el bloqueo recrudecido. Y la otra que yo siempre digo, bueno, si es una justificación que nos hemos inventado para la ineficiencia del gobierno, bueno, ¿y por qué no nos quitan esa justificación? Entonces, realmente, nosotros ya tenemos que vivir con eso, pero tenemos que cambiar. Ah, entonces, hay que luchar. En primera hay que producir. Nosotros por lo menos tenemos que alcanzar los niveles que teníamos al cierre del primer semestre del 2019. Y a partir de ahí seguir avanzando más, porque en el primer semestre del 2019, que fue prácticamente hace nada, se puede acordar la población de que no teníamos ninguna de estas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros reaccionamos internamente con todas estas medidas y podemos seguir avanzando.